y aquí con la vista del Carrière du Ferre o algo así que es un pozo de hierro eso la cantera de hierro la cantera de hierro hierro era ferre pero la cantera no se como era paris tenemos a paris que vamos a hacer ahora los almacenes y para que nos sirve eso para ir a comprar cosas ah el supermercado vamos a distribuir los bienes básicos como estuvimos viendo el flujo viene de primera línea, segunda línea, tercera a la medida que vaya pidiendo la ciudad vamos a construir un almacén cerca para así desagotar los trenes que van a la ciudad propiamente convienes únicamente bien la idea es llevar trigo al almacén verdura al almacén leche al almacén y fruta al almacén y luego que de almacén a la ciudad lleve todo eso con un tren suelo y va llevando el tren suelo va viene va viene va viene y lo jode vamos a construir el almacén edificio por lo que todo almacén grande con control de señalización vamos a hacerlo acá que agarre ya el hierro por los dudas que lo necesitemos a futuro si porque cada almacén tiene una cantidad limitada de bienes que puede albergar 6 según si es grande o común almacén 1 ahí como pueden ver ya tiene la señalización almacén 1 1 1 se va a llamar almacén 1 listo no compliquemos acá vamos a ver lo que lleva el almacén tenemos que elegir la mercadería que va a soportar el almacén en este caso es trigo vino vino era? no al vino lo llevamos directo bueno madera la madera que estaba allá arriba aquí aquí que otra cosa ponemos? sigue pasando la verdura el chele que otro? las frutas? fruta y que mas? y el hierro? el hierro era que ya estaba hierrado bien ya marca que esta 8 como que estuviera en la estacion va derecho camineando vimos que 0 de 20 aguanta 20 solo 20 puede tener? de cada uno? 79 pero hacerlo asi es muy lindo que hacemos? máximo listo todo valvase dar 20 bien ahora bueno vamos a empezar por la guía hacia parís vamos a hacer 2 me parece que usamos la de arriba me parece perfecto y ahora como hacemos para que todos los bienes vayan? el mantenimiento siempre como es gratis 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 ya vimos el hierro va caminando pero lo que es el cereal la leche la madera como hacemos para que vaya? y bueno una estacion en cada uno eh construimos rapidamente vamos las estaciones las estaciones vamos a hacer los que en esta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.